Hola, niñas y niños. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Hoy tenemos una clase muy divertida para niñas y niños de segundo grado de primaria. ¿Y qué les parece si invitamos al maestro Lalo para que nos explique qué vamos a hacer el día de hoy? Hola, maestro. ¡Ay! ¿Qué haces? Ay, perdón. Hola, Eric. Un saludo con el corazón. Un saludo también a todas las niñas y niños en casa. Es que vengo saltando en un río. Ven a saltar conmigo. Vamos a saltar en las piedritas. Hola, niñas y niños. Un saludo con el corazón. Y vamos llegando hasta el otro lado. Y la última que está muy lejos. Y llegué hasta el otro lado. Y llegué hasta el otro lado. Muy bien, Eric. Ah, bueno, te preguntarás por qué venía saltando sobre las piedras en el río. Porque hoy continuaremos con nuestro proyecto de Nos Movemos en el Espacio. Y en esta ocasión observaremos la forma en que transitan por la casa nuestros seres queridos. Y entonces vamos a imitar sus movimientos y vamos a jugar con esos movimientos. y además vamos a crear una secuencia. Muy bien. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. ¿Qué tal, niñas y niños? ¿Se han dado cuenta cómo camina cada persona de su familia? ¿Todos caminan igual? ¿Tú tienes una forma de andar? ¿Y tú, Eric? Sí, yo camino así, mira. Ah, con estilo. Muy bien. ¿Qué te parece que elijamos algunas personas de la familia y recordamos sus andares y sus formas de ir de un lugar a otro? Pero antes recordemos que cada familia es diferente y tiene un distinto número de integrantes. Es cierto, yo conozco familias con un solo papá o con una sola mamá. Exacto, como las que están aquí. Yo también me he dado cuenta de algunas familias que tienen una abuelita o que tienen también un hermano o hermanos más grandes o hermanos pequeños. Exactamente. Exacto. ¿Qué te parece? Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Pero entonces ahora vamos a ver y vamos a recordar cómo camina cada uno de ellos. ¿Cómo camina tu papá o cómo camina mamá? Ah, mi papá. Mi papá camina como... Está un poco grande y sí, a veces ya le cuesta trabajo y sí ya va agarrándose de las cosas, más mi papá. Sí, mi papá ya está un poquito grande. ¿El tuyo? Mi papá camina siempre con mucha prisa, con mucho apuro. Ah, te ha de estar muy ocupado. Sí. Sí, mi mamá también a veces camina, también a veces muy rápido y como dices, con pasos cortitos porque va a un lado, va a tener a papá, va a tener a mi hermana y que sube y que baja y que está haciendo un montón de cosas. Tengo un primo que camina más o menos así. Ah, mira qué estilo, con fuerza. ¿Qué te parece que le ponemos nombre a cada uno de esos andares? Muy bien. Por ejemplo, el de papá que podría ser, como dices, que camina siempre con prisa, ¿no? Sí. Y con fuerza y se va balanceando. Sí. Entonces, ¿le podemos poner el de papá oso? Papá oso me gusta. A ver, ¿me ayudas, Erick? Papá oso. Papá oso y el de mamá que va un poquito más rápido, le vamos a poner mamá gacela porque va con pasos cortitos y muy rápidos. Papá oso. Mamá gacela y lo pegamos en el pizarrón para que no se nos olvide. Muy bien. Mamá gacela y, a ver, ayúdame con el de abuelita, ¿cómo le ponemos? Sí, para que pegue en el pizarrón. Y yo pongo el de mi hermanito porque también mi hermanito apenas va muy rápido. Entonces, podría ser como... Y como va por todos lados, podría ser un hermanito ratón. Vamos a ponerle aquí hermanito ratón. Hermanito ratón. Se me ocurrió que la abuelita podría ser la abuelita pingüino. Ah, excelente. Déjame, vamos a ponerle aquí hermanito ratón porque se me olvidó el acento. Muy bien. Y entonces ya tenemos como que una descripción de los andares de cada miembro de la familia. Familia. Déjamelo, los pegamos. Ponemos aquí papá oso. Sí, fíjense que, niñas y niños, yo en realidad no había puesto atención a la forma en la que caminan mis familiares. Los conozco bien, los reconozco cuando los veo en la calle a la distancia, pero nunca había tomado en cuenta poner atención a cómo caminan. A su forma de andar. Y me parece muy interesante y muy entretenido, muy útil también. Sí, sí, sí. Y con eso vamos a armar una secuencia. Y jugando ahorita precisamente con las descripciones de cómo camina cada miembro de nuestra familia, me recordó un video y una obra de teatro, más bien una obra de teatro, de que se llama Los Tres Ilustres del Grupo de Teatro El Gallinero. ¿Te parece que vamos a verlo? Ah, entonces vamos a ver Los Tres Ilustres del Grupo de Teatro El Gallinero. ¡El Gallinero! ¡El Gallinero! La simetría. La simetría. ¡La simetría! Aparece en el sol, en la luna, en las ondas del agua o en las alas de una mariposa. En la simetría hay tres tipos de transformaciones. Por trastación. Giratoria. O por reflexión. Ahí está, exactamente igual de un lado y del otro. ¡Salud! ¡Los Tres Ilustres del Grupo de Teatro El Gallinero. ¡Girás para el otro lado! ¡Girás para el otro lado! ¡Girás para el otro lado! ¿Tú te habías imaginado estas posibilidades de jugar al espejo? ¿Simetría por traslación, giratoria y por reflexión? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a hablar un poquito a esto, porque bueno, está un poquito complicado, ¿verdad? La simetría de traslación es cuando yo me paso de este lado y de la misma posición cambiamos de lugar y nos pasamos al otro lado. Manteniendo siempre la misma y ya trasladamos y nos imitamos de la misma forma. La circular o rotatoria, que va hacia este lado o hacia el otro lado, es que vamos a ir cambiando el ángulo. Entonces, así como estoy, voy a ir avanzando en círculo, avanzando en círculo, avanzando en círculo, avanzando en círculo, manteniendo siempre la misma posición. Y finalmente la de espejo es la que nos mantenemos iguales cada quien en su lado. Por ejemplo, manos aquí, ahora nos movemos, ahora para el otro lado, ahora manos arriba, ahora manos abajo, ahora hacia el otro lado. ¿Interesante? Mucho, muy interesante. Mucho, muy interesante. Pero bueno, ahora ya que tenemos los tipos de imitación, que es importante niñas y niños que no se nos olvide, porque las vamos a ocupar con una actividad más adelante, vamos a asignar un tipo de línea para cada uno de los cuatro integrantes de la familia que tuvimos o manejamos en este momento. Y con esa línea vamos a representar la trayectoria en la casa. Imaginamos, por ejemplo, qué línea representaría la trayectoria de cada uno. Y para eso aquí tenemos unos ejemplos. Podríamos tener, se me ocurre, ¿qué te parece que esta línea, que son líneas rectas, que es casi siempre la que va papá, ¿no? Directo de lugar a otro. Sí, sí, papá nunca se detiene. Está viendo la tele y dice, ah, tengo que ir al taller, y entonces va al taller. Y ahora, ah, que tengo que ir al jardín, y ahora que tengo que ir a preparar un pastel para mis hijos. Y entonces va y prepara el pastel para sus hijos. Sí, papá se mueve así. ¿Verdad? Que es como muy directo, ¿no? Y podría ser entonces la circular para mamá. Sí, porque mamá recorre la casa siempre como en círculo. Y va viendo que no falte nada. Cuando está trabajando en la computadora, o cuando está atendiendo la tarea con los hijos, o que está ayudándole a papá a construir algún mueble. También, ¿verdad? Sí. Y podría ser, ¿qué te parece esta, la del hermanito pequeño? Sí, el hermanito ratón, que va por todos lados, curiosidad de un lado, se mueve indistintamente hacia otro lado. Que va para un lado, para otro, ¿verdad? Y la de abuelita, ¿te parece bien esta del Bayern? Sí, la abuelita se puede mover así. Porque de repente yo veo que mi abuelita está tomando café, o tomándose un tecito, y dice, ay, se me olvidó darle beso a mi nietecito. Y va con el tecito, ah, pero también tenía la olla de los frijoles. Sí. Ah, pero mi tejido. Y entonces va para el otro lado, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, ¿qué te parece ahora que con un listón representamos la trayectoria de cada uno en el piso? Muy bien. A ver, escoge uno, ayúdame con uno. Ah, me gusta. Me gusta mucho el verde. El verde, yo escojo el rojo. ¿Cuál quieres hacer tú? Quiero hacer a la mamá. A la mamá. A ver cómo va, entonces, haría el círculo de la mamá. Yo voy a hacer el de la abuelita, o el del abuelito, porque puede ser cualquiera de los dos, y que va para un lado y para el otro. Y entonces va, va, y va, y va, y lo representamos con un listón. Ah, así está. Ah, muy bien. Y ahora, ya que lo tienes, ¿qué te parece? Bueno, ahorita ponemos también este, nos falta papá y nos falta... El hermanito. El hermanito. ¿Qué te parece que vas pensando mientras, qué actividad puedes ir haciendo mientras vas recorriendo la trayectoria? Muy bien. ¿Qué actividades hacen las mamás? Mientras piensas eso, ¿qué te parece cuál escoges? El amarillo. El amarillo. ¿Con ese haces el papá o el hermanito? ¿Esa es la abuelita? La abuelita. Ah, entonces voy a hacer al hermanito. Al hermanito. Entonces quedamos que el de papá era en línea recta, y vamos a hacer la línea recta de aquí para allá. Que va a ser una línea recta y también un poquito en diagonal. Y el hermanito, ¿qué es? El hermanito ratón, que está todo hecho un caos. Sí, es un caos el hermanito ratón. Ahí está. A ver, vamos a hacer este un poquito para acá. Creo que me quedó. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo un poquito para acá. Muy bien. Y ya quedó la línea recta. Y entonces vamos a hacer ahora la trayectoria con algunas acciones. ¿Qué se te ocurre con la mamá? La mamá, las voy haciendo mientras te las voy diciendo. Muy bien, entonces la mamá primero está en la cocina preparando algo, luego se viene aquí a hacer la tarea con alguno de los niños, y luego se viene para acá para reparar alguna calceta que está rota, y luego... ¡Ay, se me aturó! ¡Cuidado, se me aturó! Y este... Calceta, cocina, tarea, y entonces para acá se viene al chat con las amigas, y luego a descender la ropa y regresa a la cocina. ¡Ah, muy bien, excelente! Entonces, a ver, vamos a... Bueno, ahorita la repetimos, mientras te explico la de la abuelita. Muy bien. La abuelita, creamos que estaba tomándote... ¡Ajá! Tomándote y se acordó... ¡Ah, que tenía que ir a dormir al nietecito! Y entonces va a dormir al nietecito. ¡Ya, mi niño, duérmete! ¡Ah, pero los frijoles! ¡Espérame, espérame! Los frijoles, la ollita de frijoles, apagarle ya la lumbre. Muy bien. Y entonces se acordó... ¡Qué más, qué más, qué más! ¡Ah, que tenía que acabar el bordadito para la comadrita! Y va a tejer, y va de brinquito, y se regresa ya con su dolor de espalda, porque ya hizo muchas actividades. Entonces, vamos a recordar primero la tuya. Sí. A ver, entonces... Primero estaba en la cocina, preparando algo la mamá, después se viene aquí a ayudarle con la tarea a alguno de los niños, después se viene aquí a coser un calcetín, aquí se viene a chatear con las amigas, y aquí con la ropa. ¡Ah, muy bien! ¿Qué se te ocurre con el hermanito? ¡Ay, primero el hermanito está aquí! Se está desayunando, después se para ver Aprende en Casa 3, después juega un ratito a videojuegos, después sigue haciendo su tarea, y luego comienza a jugar con sus juguetes, y se regresa a dormir. ¡Ah, muy bien! Y papá llega corriendo del trabajo, y se acordó que se había ido la luz, y entonces va a arreglar la luz. ¡Arregla la luz! Y ya que arregló la luz, dice, ¡ay, que mañana es el cumpleaños de mi esposa, le voy a hacer un pastel! Muy bien. Y llega y le hace su pastel, mezcla los ingredientes y lo mete al horno. Muy bien. Y después recuerda, ¡ah, también le iba a regalar un mueblecito para que ella guarde sus cosas! Y entonces llega a trabajar, a hacerle su mueble para su alajero, y guarda sus cosas. Muy bien. Y todo en un movimiento directo, de un lado para el otro. Muy bien. Y ahora, entonces, tenemos que aprendernos dos secuencias. Muy bien. ¿Cuál te gusta? ¿La de la mamá? Sí, la de la mamá. ¿Y cuál otra? Me gustó la de la abuelita. La de la abuelita. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ya que estamos de acuerdo, vamos a hacer primero la tuya. Entonces, déjame hago un círculo para hacer primero la tuya. Sí, yo voy a acomodar bien mi círculo porque ahorita... Atentos niños, también hagan su círculo. Y si no tienen un listón, lo pueden dibujar con su mente o con algún lacito que tengan por ahí o algo que tengan en casa. Recuerden, no podemos pintar el piso porque si no, nos vamos a meter en un problema. Sí, tengan cuidado con eso. De acuerdo, entonces, ya empezamos. Llegó mamá. En la cocina. La cocina. La comida. La comida. Pasos chiquitos. Recuerden, pasos chiquitos de mamá. Exacto. Nos desplazamos para ayudar. Venía a hacer la tarea. Con la tarea. Con la tarea. Con el niño. Nos desplazamos y a coser una calceta. La calceta. Nos desplazamos a chatear con las amigas. Interesante. Nos desplazamos a distender la ropa. A distender la ropa. Y terminó. De acuerdo, entonces, ahora con el amarillo representa el vaivén de la abuelita. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el vaivén de la abuelita. Ya tengo aquí el mío. Es que el vaivén de la abuelita me pareció muy tierno. Sí, ¿verdad? Es divino. Y ya tenemos el vaivén de la abuelita. Muy bien. Ya empezamos con la abuelita. Que estaba tomando tecito. Tomando tecito la abuelita. Y se iba. Ah, tengo que ir con mi nietecito. No sube eso al nietecito. A brinquitos y va con el nietecito. Lo ha ruidado. Ah, los frijoles. Los frijoles. Los frijoles. Los frijoles, ya. Los frijoles. Apagaban los frijoles. Ah, que tenía que hacer la chambrita. El bordado para la comadrita. El bordado para la comadrita. Y se volvió a sentar. Y ahí volvió a sentar. Para tomar su tecito. Para tomar el tecito. ¿Qué tal? Ah, muy divertido. Qué bonito. ¿Qué te parece? ¿Qué lo hacemos como la obra de teatro? Ah, muy bien. ¿Se lo aprendieron, niñas y niños? ¿Les gustaría hacerlo como la obra de teatro? ¿Sí? ¡Sí! ¡Excelente! Vamos a hacerlo entonces con la música. Primero hacemos tu secuencia. Muy bien. Y la mamá, recuerden, niños, tenemos que ir haciendo también los ademanes con los pasos rápidos. Primero ir a la cocina. Después ir a la tarea. La tarea. Después. Calcetín. Calcetín. A chatear. Y a colgar la ropa. De extender la ropa. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con la tuya. Y cuando acabemos la tuya, me señalas con el dedo para empezar con la abuelita. Muy bien. Vamos a hacerlo con música, niñas y niños. Vamos a tratar de hacerlo. Si nos equivocamos, no pasa nada. Nos seguimos divirtiendo. Nos seguimos divirtiendo. Entonces, ah, que el giro es para acá. Para que hagamos la imitación por espejo. Por espejo, sí. Círculo. Exactamente. Entonces, tenemos dos formas. Y vamos con la música. Está cocinando. ¡Oh! Qué bonito nos salió. Sí. Estuvo muy bonito el ejercicio. Pero ahora, ¿cómo se verá en cámara lenta? ¿En cámara lenta? A ver, pues, ¿hacemos tu secuencia en cámara lenta? Hagamos mi secuencia. Vamos a hacer solo la de Eric, la que Eric nos propuso. Y vamos a hacerlo en cámara lenta. Obviamente, con pasos rápidos, pero en cámara lenta. ¿Cómo se verá? No lo sé. A ver, vamos a ver la música. Y suena la música. No, 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 no. No, 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 no. Niñas y niños con la cámara lenta. Muy divertido, ¿verdad? Mucho, muy divertido. Y ahora nos imitamos. Y lo hacemos con música rápida. ¿Con música rápida? Sí. Vamos a hacer las dos secuencias con música rápida. A ver cómo se ve. Se va a ver muy bonito. Vamos a hacerla. Pero listas, niñas y niños, atentos. Y que suene la... Ah, que es para este lado. Vamos a hacerlo. Entonces, empezamos con la mamá. Y que suene la música. ¡Gracias! ¡Qué divertido! Y ahora, para terminar, una nueva propuesta. Una nueva propuesta, muy bien. ¿Qué tal que lo hacemos en reversa? ¡En reversa! En reversa. Y empezaríamos entonces con la abuelita sentada y luego para acá, y luego para acá, luego con la mamá, hasta terminar. ¡Bien! ¡Sí! ¡Hagámoslo en reversa entonces! Sí, listos niños y niños, les parece que lo hagamos en reversa. Entonces empezamos con la abuelita sentada ya tomando su tecita de té. Y vamos a hacerlo con la música. Y que suene la música. ¡Gracias! 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 Sí, estuvo muy divertido. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo les fue? ¿Les gustó la imitación? Pudimos hacerlo de diferentes formas, ¿no? En forma normal, primero aprendimos la secuencia, después, después hacerla varias veces en diferentes tiempos. ¿Sabes de qué me di cuenta, maestro Lalo? De que hay que estar mucho, muy concentrados para que no se te olviden los movimientos que se propusieron. Sí, y aunque sea imitación, hay que estar atentos, ¿verdad? Porque ciertamente cuando íbamos en reversa hasta podías perder un poquito el equilibrio y perder la secuencia de lo que seguía. Sí. ¿Sabes dónde pensé? Iba pensando, sobre todo cuando era chatear, dije, no, no podemos chatear primero y después hacer el ja, ja, ja. Porque si vamos en reversa, primero tienes que hacer el ja, 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 ja. Y después el chatear. ¿Cómo les fue, niñas y niños, en casa? ¿Se divirtieron? ¿Les gustó? Muy interesante. ¿Te gustó, Eric? A mí me encantó el ejercicio, me divertí muchísimo. Pude utilizar todas mis habilidades, tenías que estar muy atentos a tus propuestas para poder hacer estos ejercicios. Sí, y el día de hoy jugamos a imitar las formas de andar de algunos integrantes de la familia y notamos que cada integrante transita por la casa creando trayectorias que podemos representar con líneas. Todo esto nos ayudó a crear una secuencia de acciones con distintos desplazamientos jugando al espejo. Ajá. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, niñas y niños, les invitamos a que elabores un mapa que exprese cómo transitan las personas de tu familia por toda la casa y luego los invites en familia a divertirse juntos y crear una secuencia como la que nosotros hicimos el día de hoy. Y compártela con nosotros. Eso es muy importante, que si tú llegas a hacer tu secuencia, nos la compartas para que la podamos compartir con todos los niños de México. Exactamente. Realmente fue un ejercicio muy divertido, fue una dinámica bastante entretenida y empezamos desde nada, si se pudieron dar cuenta niñas y niños. Primero empezamos descifrando exactamente qué son las trayectorias, después vimos los desplazamientos. En realidad fue una clase muy divertida, maestro Lalo. Sí, y también empezar a conocer y poner atención también a los miembros de mi familia, porque hay veces que aunque convivamos o estemos en la misma casa, no somos conscientes de ahí va mi hermano, ah, sí, ahí va mi hermano, ah, sí, hola papá, ya llegaste, ah, qué bueno. Y no ponemos mucha atención a veces a los ademanes o a la forma de desplazamiento o de dónde van o por qué van de un lugar a otro. Exactamente. Y con todo eso podemos divertirnos. Ah, muchísimo, muchísimo, de verdad, yo me divertí muchísimo en esta clase, maestro Lalo, pero pues ya se nos terminó el tiempo y quisiera que te despidieras de las niñas y los niños que prestaron mucha atención a esta clase. Así es, muchas gracias niñas y niños y bueno, esperemos que también hagan una bonita, podríamos llamarle hasta coreografía y que nos la hagan llegar para pues la podamos compartir con todos los demás niñas y niños. Muchas gracias, maestro Lalo, nos vemos en la próxima. Hasta luego, Eric. Por hoy terminamos con la clase de Artes de Segundo Grado. Esto fue Los Andares de Mi Familia. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes de irnos, maestro Lalo, vamos a pedirle a las niñas y a los niños que se levanten de sus lugares porque ¿qué vamos a hacer? Invitan a pausa activa. Muy bien. Y vamos de reversa, te pareció. Vamos de reversa, muy bien. De reversa con la mamá. Con la mamá, muy bien. Entonces, empezamos. Vamos a irnos. Vamos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla. 90. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho. Ya ir. Ahí, bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente y vamos a hacer una torsión izquierda, derecha, hacemos la torsión, un poco más, hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza y hacemos rotación derecha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda, acompañamos con la cabeza. Muy bien, toda la torsión. Bien. Una más. Alto. Descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente, los brazos en frente y derecha, izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas, al teléfono 5541-7204-13. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gob.mx. Aprende en Casa. La política de Ast nya